la preparación punto de partida marca brava brava nunca ¡Nunca! ¡Atención! ¡Oye! ¡Ella sola, ella sola, ella sola! Ella, interés natural por complacer al dueño. Interés natural. Mira. ¿Aus? Sí. Ok. No, no, no. Natural. No, no, no. Debe andar sola. ¿Sola? ¿Sola? Ah, ok. ¿Sola? ¡Shh! ¡Perfecto! ¡Balila! ¡No, no, no! ¡Ella sola! Ok. ¿Tú la? ¡Latéral! ¡Laterales! ¡Bajita! ¿Preparación? ¡Bravo! ¡Propo guira! ¡Propo guira! ¡Propo guira! ¡Propo guira! ¡Proota guira! ¡Propo guira! ¡Va Cielca! ¿Puedo? ¿Estaba? ¿Estaba así? ¿Lo comando? No, no, no. ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Perfecto! ¡Bravo, Marilas! ¡Bravo! ¡Perfecto! Siempre nosotros corriendo, 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 ¿no? ¡Tiempo! ¡Pabute! ¡Dinero! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Si ahora! ¡Sí! ¡La perra irá siempre a esperar! ¡Sí! ¡No pensará! ¡Ella llegará! ¡Ah! ¡Dime sí! ¡Dime sí! ¡Sí! ¡Yo! ¡Ok! ¡Ahí! ¡Ira! ¡No! ¡Conte! ¡Conte! ¡Contigo! ¡Sí! ¡Corta! ¡Corta! ¡Ira! ¡Preparación! ¡Ira! 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 ¡Venga! ¡Conte! ¡Toca! ¡Just las brechas! ¡Venga! ¡Dime sí! ¡Venga! ¡Conte! ¡Venga! ¡Lo todo! ¡ELA! ¡Futa! ¡Soy neighbors! ¡Seber! ¡Ficon! ¡Dime sí! ¡Quieto! Cuesto laboro para el cliente que mira, está aburrido, no pasa niente. ¿Para el dueño? Perfecto. ¡Bravo! 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 Un átimo. ¡No todos! ¡Dai, dai, dai! ¡Sí! ¡No! ¡Hop! ¿Cuándo se avicina? Se prende la palina... Sí, pero eso es Pavlov. ¿Yo quiero skinner? ¿Comes? Pavlov, Campana, Cani... ¿Ok? Primo Campana... Condicionamiento clásico. Skinner, condicionamiento operante. Yo... Quiero que el perro se siente, yo aspeto. ¿Ok? Aspeto... Espero... Espero... El perro la testa... ¡Mete, mette tú! ¡Vai! Ok... ¡Bien! ¡Troppo vicino! ¡Troppo vicino! ¡Troppo vicino! Fíjate... ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡El canito... ¡No! ¡El canito... ¡No! ¡El canito... ¡No! 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 ¡Perdadera! ¡Gracias primero! ¡Medicino a todos, sinos son los niños! ¡Perfecto! Claro, guayra, eh! ¡Brava, Íra! ¡Brava, stero... ¡Gracias!